Píldoras Postgre SQL, episodio número 13 Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 13, de nuestro podcast Píldoras Postgre SQL. Un podcast donde vamos a intentar, desde Abatic Soluciones Tecnológicas, acercarnos un poquito al mundo del software libre, y particularmente a nuestro gestor de base de datos favoritos. Estamos hablando, como siempre, de Postgres. Mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico de Akinovatic. Soy una de las personas responsables de la plataforma en español, Todo Postgre SQL, la plataforma más importante del mercado y con más oferta académica. Tenemos más de 40 cursos disponibles y 200 lecciones, todos ellos en español. Y desde agosto estamos incursionando nuestro nuevo ciclo de laboratorios prácticos. En noviembre estamos lanzando, todos los lunes, nuestro ciclo de laboratorios de alta disponibilidad con Streaming Replication. Y diciembre, fin de año, nos va a encontrar con un nuevo laboratorio, el primero de muchos espero, sobre Kubernetes, nuestro orquestador favorito. Así que los esperamos a que lo vean, a que nos dejen sus comentarios. Y vamos a pasar al parámetro de la semana, a lo que todos vinieron a ver. Esta semana vamos a estar hablando del parámetro Bonjour Name. Es un parámetro que al igual que los anteriores que venimos viendo episodio a episodio, está dentro de la categoría Connections and Authentications, o conexiones a autenticación. Y viendo un poquito más en detalle este parámetro, vemos que al igual que los anteriores también comparte el contexto Postmaster, lo cual nos va a pedir reiniciar para guardar los cambios. Es de un tipado variable cadena, o string. Y como les comentaba, está dentro de la categoría Connections and Authentications, y la subcategoría Connections Settings, o configuración de la conexión. Vamos a ver qué es lo que hace particularmente este parámetro, y es muy sencillo, lo único que hace es devolvernos el nombre del servicio Bonjour. Aquí les dejamos la documentación oficial de la página de Postgres.org. Vemos que tiene un valor por defecto de cadena vacía. Y vamos a ver cómo podemos comprobar ese valor. Tenemos dos maneras muy sencillas. La primera es la clásica llamada la base de datos, utilizando un select. En este caso estamos haciendo un select Name, Setting, Category, Short Description, Context y Bar Type, de PG Settings, donde Name es igual a Bonjour Name. Y la otra manera es a través del metacomando show, utilizando show Bonjour-Name. Y si hacemos una búsqueda sencilla a través de GitHub, vamos a ver que es un parámetro que se utiliza en múltiples ficheros. Lo tenemos claramente en el Postmaster, pero también está en unos cuantos otros. Bueno, espero que les haya interesado, les haya servido. Como siempre les recuerdo que estamos dispuestos a cualquier comentario, recomendación que quieran hacernos, a través del correo, a través de la plataforma de TodoPostgres SQL. Y recuerden que si son además suscriptores de la plataforma, tienen acceso a través de la intranet. Pueden ponerse en contacto con la gente de soporte, con los docentes directamente, por cualquier comentario, cualquier idea de laboratorios futuros. Estamos abiertos a cualquier tipo de opinión que nos quieran acercar. Así que espero que les haya interesado el episodio y nos vemos en 15 días. Un saludo para todos. ¡Gracias!